La Universidad de Córdoba ofreció el modelo de almuerzos subsidiados que entrega a sus estudiantes para aplicarlo en el programa de alimentación escolar PAE en el departamento y de esa manera multiplicar beneficiarios. La propuesta fue lanzada por el rector del alma mater Jairo Torres al señalar que con los miles de millones de pesos que se gastan y no alcanzan a cubrir la demanda podrían optimizarse si le entregan esa operación a la universidad. Nosotros distribuimos en la Universidad de Córdoba alrededor de 3.800 almuerzos diarios, comida caliente por mil pesos. Búsqueme en una universidad pública que tenga almuerzos estudiantiles si una comida cuesta 5.200 pesos como la vendemos nosotros hoy. No baja de 14.000 y 15.000. ¿Y cómo hace usted para hacer eso? Lo que usted está diciendo. Porque el interés es servir, no tenemos otro interés diferente. Y si a nosotros nos dieran ese modelo de alimentación escolar con el modelo que hemos construido en la universidad, lo podríamos replicar. Plantea que ella puede ser dirigida con acompañamiento nutricional y de calidad con la Facultad de Ingeniería de Alimentos catalogada como la mejor del país. Eso generaría empleo de las mamás de los muchachos como lo hacemos nosotros allá. La mayor parte de las señoras que trabajan en la cafetería son mamás de estudiantes de la Universidad de Córdoba. Y pueden haber problemas de un día para otro, pero tiene el acompañamiento de Ingeniería de Alimentos, los componentes nutricionales y proteínicos de ese alimento, la producción de esos alimentos. Y damos lo mejor. Torres Oviedo invitó al nuevo gobernador o gobernadora del departamento a que gobierne desde la universidad y haga uso del conocimiento, la ciencia y los estudios que se han realizado para que intervenga problemas como la inseguridad alimentaria. Yo montaría una oficina en la Universidad de Córdoba y desde allí direccionaría el departamento porque ahí está diagnosticado qué hay que hacer en materia de educación, qué hay que hacer en materia productiva, qué hay que hacer en materia de seguridad alimentaria, en todos los frentes. Y lo que no esté allí, lo traemos de fuera. En la Universidad de Córdoba, bajo el amparo del denominado Plan Padrino, se suministra 3.800 almuerzos diarios, comida caliente a mil pesos por estudiante, pero haciendo énfasis en los muchachos de familias de estrato 1 y 2 que son la mayoría.